Nos desenteramos el jueves a la mañana que había una conducta rara en la maestra con los chicos porque otro niño cuenta y el día jueves a la mañana me comunico, cuando me entero enseguida lo llamo al papá para que lo retire y me comunico con otra mamá y le comento entonces también retiro a su hijo y cada uno por su lado empezamos a preguntarle a ver cómo era el baile, que nos contara del baile que ya lo sabíamos, que ya sabíamos del baile de la mentirita o no sé cómo y en el caso de mi hijo me dicen, no, no es una mentirita, es un chiste ¿Cómo un chiste? Es un chiste, la señora nos dice que nos bajemos el pantalón y nos bajamos el pantalón Sí, nos hace sentar en ronda en la sala y que nos bajemos la ropa entonces le dice, pero ¿cómo te bajas la ropa? ¿y qué más te toca? Entonces le dice, no, nos tocamos nosotros solos, nos tocamos nosotros Pedimos una explicación en la escuela, hoy por hoy ya no sabemos quién más está metido adentro porque la escuela hasta desconoció que los chicos jugaban con arena porque acá no había arenero tienen un tacho de arena ahí en la puerta de la dirección desconoció que acá los chicos comían torta como parte del juego de la maestra para poder lograr lo que quería ella porque los empezó como a comprar con caramelos, con helado, con torta y la señora, ¿me contás quién es la señora? y me miró, se quedó como pensando así y me dice, es muy mala y le digo, ¿por qué es mala? no, es muy mala, me dice, no quiero hablar, tengo sueño, me dijo, porque era de noche y le traje una almohada para que se duerma en el sillón mientras que estábamos ahí y se orina encima y ahí es cuando yo lo levanto, lo cambio, lo puesto en la cama, empieza a tener una pesadilla empieza a patear, a patear, a patear, a hacer caras, a temblarle las manitos lo destapo, lo levanto, porque lo hablaba y no me escuchaba y se estaba orinando de vuelta parte del ministerio de educación, también hubo una señora que estaba dentro en la reunión que tuvimos hoy a la mañana con el directivo del jardín que nos dijo que iban a tratar de ayudarnos, que nos quedemos tranquilos que iban a desvincular a estas tres maestras, que ya había dos que no vinieron hoy pero una estaba dándole, mientras que estábamos en una reunión por una denuncia por abuso había una dando clase en sala de tres y entonces un papá le dice, pero esa mamá no tiene que estar acá y nos miró la directora y dice, bueno no, pero a mí no me llegó nada terminaron sacando, la encerraron en dirección para que no haya problemas pero lo que nos dijeron es que van a sacar a esas tres maestras y van a poner a tres maestras y el jardín iba a seguir abierto